Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Como siempre, Costa Deportes, tu canal ofreciéndole a todos nuestros oyentes la información valiosa al instante, en segundos, como hay costumbre aquí en la plataforma de YouTube. Y hoy vamos a hablar del caso de James Rodríguez, porque el jugador colombiano ha recibido una nefasta noticia que en este momento incluso pondría en riesgo su participación con la selección colombiana de fútbol en el partido de este sábado frente al equipo de Paraguay. Lamentable noticia que afecta a James Rodríguez y que afecta a su familia. Son cosas de la vida, son cosas que también influyen en el fútbol y que lamentablemente nadie escapa a ello. Así que vamos a hablar un poquito de este tema a continuación. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al video, suscríbete a Costa Deportes, tu canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen esas notificaciones y así de esta manera puedas tener la noticia de manera oportuna y calientita. Calientita, señoras y señores, porque la comida se sirve caliente. Igualmente, recuerda activar la campana. Bueno, ¿qué pasó con James? ¿Qué pasó con la selección colombiana de fútbol y la noticia de James? Bueno, resulta y pasa que lamentablemente James Rodríguez recibió oír la noticia de la muerte de su padrastro. Sí, señoras y es. Lamentable noticia. Se fue uno de los hombres que fue importante en la vida de James futbolista. Se trata de Juan Carlos Restrepo, que falleció este día miércoles producto de un cáncer hepático contra el cual venía luchando hace varias semanas atrás y que finalmente este cáncer le ganó la batalla al padrastro de James Rodríguez. Ustedes saben que James no es hijo del señor Restrepo, no era hijo del señor Restrepo, sino de James Rodríguez, el jugador de fútbol que militó en varias selecciones Colombia. Después de esa primera relación, su madre y su mamá, la mamá de James, pues se comprometió sentimentalmente con Juan Carlos Restrepo, con quien tuvo una hija, la hermana actual de James, que ustedes ven en las redes sociales, y que se llama Juana Valentina, que hace poco fue también madre recientemente en territorio colombiano. Es decir, James tenía su padrastro, que falleció hoy, y tiene una hermana de parte de padres, que es Juana Valentina. El mismo jugador colombiano había recibido críticas días atrás de varios medios de comunicación, más exactamente de la cadena de realidad de la antena 2, porque al parecer no estuvo muy cerca de todo el proceso que vivió su padrastro, en momentos de la enfermedad. Bueno, ¿saben cómo son los medios de comunicación? Sobre todo los medios capitalinos que le están buscando cinco patas al gato, pero lo criticaron mucho a James en su momento. Hoy se da la lamentable noticia, la selección colombiana hasta el momento no ha emitido ningún comunicado, solamente ha posteado un video donde James se encuentra entrenando normalmente con el equipo colombiano, con miras a ese partido que será ante Paraguay el próximo sábado. Entonces, de un momento a otro, debido a esta situación, asaltan las dudas respecto a lo que viene con James Rodríguez. Entonces, primero, ¿estará James dispuesto a dejar la selección Colombia para ir a acompañar a su señora madre, a su familia, en el sepelio que evidentemente puede ser mañana o en estos días de su padrastro? Es la pregunta que todo el mundo se hace. De ser así, me parece que es algo normal, es algo lógico, señoras y señores, que uno tiene que dejar cualquier actividad debido a este tipo de noticias luctuosas. No hay que, no tiene nada de raro, sería lo normal, ¿verdad? Sería lo normal. Ya James tuvo hace poco también la muerte de uno de sus abuelos en la ciudad de Ibagué, pero esa noticia la tomó o le cayó o cedió lamentablemente en un periodo de vacaciones. Ahora se le da en un periodo, digamos que también de vacaciones, porque él está en un proceso de salida del Olimpiakos por la para del Mundial y tendrá que reincorporarse al equipo griego la próxima semana. Simplemente que decidió venir a la selección Colombia y aquí está comprometido con el equipo del profesor Néstor Lorenzo. Entonces, ¿se va o se queda? Es la pregunta. En las próximas horas tendremos entonces la situación para saber si James se va o se queda con la selección colombiana de fútbol. Si se va, no hay problema, pues el equipo tiene allí a Juan Fernando Quintero, que sería una opción importante para que pudiera jugar. La otra acción podría ser que, bueno, recordemos que la selección está en Estados Unidos, no está en Colombia. James tendría que venir de Estados Unidos para estar en Colombia y si le da tiempo, pues la otra posibilidad sería que llegara a Colombia y después de las exequias que no sabemos cuándo serán volver nuevamente al seno de Colombia. Algo que veo poco factible, porque se perdería unidades de entrenamiento, aunque en este caso los técnicos, los entrenadores, son bastante, digamos, elásticos con los jugadores. A mí me parece que si James le pide al técnico Lorenzo permiso para de pronto asistir a las exequias de su padrastro y volver a la selección colombiana, hombre, yo creo que no va a haber ningún problema. Aunque, repito, si decide regresar a Colombia, lo más seguro es que no juegue ante Paraguay, porque pierde unidades de entrenamiento, es jugadores de la selección que han venido entrenando todos estos días y que, bueno, por el hecho de estar allí con el equipo entrenando todos los días, pues van a tener la primera opción de jugar. Pero bueno, eso lo va a definir en las próximas horas la selección colombiana y el propio James David Rodríguez Rubio. Lo que sí es cierto es que el compromiso de James con la selección es evidente. Yo creo que la gente que tanto ha criticado al jugador colombiano en estos momentos no debe tener la menor duda que hay un gran compromiso de James con la selección. En estos momentos estaba en un periodo de vacaciones. Decidió venir, como muchos otros futbolistas, pero perfectamente hubiera dicho no, voy a descansar. Me lo pidió el técnico Michel González. Recuerden que no es obligación de los clubes, o no era obligación de los clubes, de prestar a los jugadores para esta fase de, digamos, de partido, porque no es fecha FIFA. Los equipos que están jugando, pues, son los que van al Mundial. Pero, sin embargo, James decidió venir, pese al pedido de Michel, que había dicho que lo mejor hubiese sido de que se hubiera quedado descansando para después tratar de afrontar con buena reserva física lo que iba a ser la minitemporada que va a ser el equipo de los Olimpiakos en territorio español. Así que ahí está la noticia, señoras y señores, por supuesto devastadora para el jugador, para la familia, la cual desde esta tribuna le enviamos un sentido pésame, un saludo de apoyo, un saludo en este momento fraterno de unión, y que, bueno, el mundo sigue, señoras y señores, desafortunadamente, y así es la cosa. Bueno, gracias a todos muy amables por la sintonía. Dale like al video, suscríbete a Costa Deportes, tu canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.